Somos la roca de las piedras. Y ahora, por el poder que se me ha concedido, declaro que somos las poderosas sacerdotisas de Haya. Toda familia tiene sus historias. ¿Hasta cuándo sufriremos por algo que no puede cambiar? Atiende a tus hijos. No me interesa si mueren de hambre. Y algunas jamás deberían ser reveladas. Nunca pensé que arruinaría mi reputación. Recuerden de jamás hablar con un reportero de esa revista. La escritora debe haberlo tergiversado. La ganadora del Oscar, Sandra Bullock, Ashley Yod, Ellen Burstein. Divinos secretos. Próximo domingo, 8 de la noche, en los Domingos Estelares de Canal 13.